Hoy celebramos el Bicentenario de nuestro país, estas fiestas patrias que vienen con mucha expectativa para más de uno, por lo que fue una sorpresa ver cómo se preparó el presidente electo Pedro Castillo. A tempranas horas de la mañana, el presidente Pedro Castillo llegó al Palacio Torre Tagle para la entrega de las órdenes nacionales, reguardado por sus agentes de seguridad. El traje que utiliza sería el conocido Liki Liki, nunca antes utilizado por previos presidentes peruanos, pero sí vistos en presidentes como Evo Morales y Rafael Correa, entre otros. Hola, hola, hola. Ya estamos acá, estamos acá. Hola, hola, hola. Permiso, por favor. Permiso, por favor. Señor, por favor, permiso. No, por favor. No, por favor. Señor presidente, por favor. Señor presidente. Permiso, por favor. No, perdón, no, por favor. No, perdón. Permiso. No, perdón. No, perdón. Espera, perdón. No, perdón. No, perdón. Perdón, perdón. Permiso, por favor. Está. Permiso. Nos vamos. Ya está. Ay, permiso. Seguridad. Ay, permiso. Ay, asegúrese la pata. Ay, 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 ay. Y de esta manera Pedro Castillo demostró marcar la diferencia y utilizó un traje diferente a todos los presidentes peruanos. ¿Y tú qué opinas del nuevo atuendo presidencial? Déjame saberlo aquí en la cajita de los comentarios. Si eres nuevo en este canal no te olvides darle like, suscribirte y activar la campanita de notificaciones para mantenerte siempre actualizado con noticias nacionales. Conmigo será hasta un próximo video. Gracias por ver el video.